Si quiero soñar contigo, solo tengo que quererte Primero cierro los ojos y pensando en ti me duermo Cuando mi cuerpo me dice que llevo tiempo sin verte Se me esconde la alegría y sale el miedo a perderte Cuando pasas por mi puerta salgo y comienzo a llamarte Y tú ni siquiera tú me miras, así no puedo amarte Y tú ni siquiera tú me miras, así no puedo amarte Y esto, y esto, y esto, va a matarme Cuando me encuentro muy solo, encerrado en mi tristeza Lo entiendo y me das deseo Porque no te tengo cerca Antes cuando te tenía Nunca imaginé perderte Y ahora que no te tengo, me estás matando lo verde Cuando pasas por mi puerta salgo y comienzo a llamarte Y tú ni siquiera tú me miras, así no puedo amarte Y tú ni siquiera tú me miras, así no puedo amarte Y tú ni siquiera tú me miras, así no puedo amarte Y esto, y esto, y esto, y esto, va a matarme Y esto, y esto, y esto, y esto, va a matarme Y así no puedo amarte Y tú ni siquiera tú me miras, así no puedo amarte Gracias por ver el video